La Casa de Alicia 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 La inspectora nacional de educación musical La profesora Laura Cano Que trae esta propuesta de ciclo musicalidades En un momento tan bien recibido y tan necesario Y por supuesto a una vieja y querida amiga de la casa Que es la profesora Marcela Turubich Quien además es la responsable de la organización del ciclo Y del contacto con todos ustedes Hoy le damos la bienvenida a la licenciada Alejandra Golfan Que nos convoca con una charla que es musicalidad en el ser humano La presentación de Alejandra Obviamente se la voy a dejar a Marcela Pero no quería dejar de agradecerle En nombre mío En nombre del equipo de la casa Su generosidad Por aceptar esta propuesta A ella y a todos quienes van a participar de este ciclo Porque es tiempo, es cabeza, es organización Es compartir con todos nosotros Sus conocimientos y experiencias para enriquecernos Así que desde acá y desde la Casa de Alicia Un enorme agradecimiento por esa generosidad De las cuales todos nos vamos además a enriquecer Antes de pasarle el micrófono a Marcela Recordar un par de cositas de funcionamiento Que yo sé que las tienen recordadas por todas las partes Por donde Marta anda escribiendo Pero por las dudas yo igual las digo Mantenemos los micrófonos silenciados En lo posible cuando Alejandra comience la charla Quizás apagar las cámaras para evitar problemas En lo que puede ser la conexión Todos estamos acostumbrados a que esta colmena A veces se tranca un poco Cuando somos muchos y por suerte lo somos Todo lo que tenga que ver con dificultades técnicas Ustedes lo vehiculizan por el grupito de Whatsapp Que está nuestra Marta Maravilla ahí Para tirar los salvavidas Y todo lo que tiene que ver con las preguntas concretas A Alejandra y a la exposición de Alejandra Las vehiculizan por el chat de Zoom Que nuestra querida Marcela va a funcionar como moderadora Para ese encuentro, intercambio Que seguramente vamos a tener en el final del encuentro O en el momento en que ellas lo crean pertinente De mi parte, bueno, nada Agradecerles a todos por ser parte de esta propuesta Y decirles que para la Casa de Alicia Es realmente una alegría y un honor Recibirlos a todos y albergar este maravilloso ciclo musicalidades Marcela, te paso el micrófono Bueno, muchas gracias Beatriz El enorme agradecimiento entonces Por ser el lugar donde se puede plasmar Una especie de sueño Y fue concebido o pensado como un mimo Para todos nosotros los profesores Que lamentablemente tenemos tan pocas instancias de actualización Como decía Beatriz, yo conocí a la Casa Estuve en la Fundación cantando De la Casa de Alicia Goyen hace muchos años atrás Y en aquel momento se pensaba justamente como un lugar para la actualización Que después por mil situaciones Hubo momentos que se podía, momentos que no Y bueno, ahora se pensó este espacio Este ciclo de charlas justamente para mimarnos un poco Y acceder a algunos conocimientos con personas realmente Que saben mucho de lo que nos van a hablar Que vuelven a esto muy interesante Otra cosita, aclararles y contarles que La inspectora, Laura Cano, está con una licencia médica Por esa razón no está con nosotros hoy Formando parte de esta charla Tiene hasta el viernes, desde la semana pasada hasta el viernes Está con licencia médica Por eso voy a ocupar este lugar en esta jornada Y bueno, y contarles de Alejandra Goldfar La primera que accedió cuando empezamos a pensar en esto de las musicalidades Y fue de las primeras que además también colaboró con su testimonio Fue la primera que colaboró con su testimonio En toda la movilidad que estamos haciendo con los coros Porque bueno, Alejandra es una Primero una gran música Cantora, cantante Instrumentista, multi-instrumentista Compositora ¿Alguien tiene un micrófono abierto ahí con un poco de ruido? Pero bueno, Alejandra tiene además una carrera Que ha sido una gran luchadora para que esa carrera Se abriera acá en Uruguay Y que se desarrollara Y sigue trabajando mucho Que es la carrera de musicoterapia Ella es licenciada en musicoterapia Una carrera muy anhelada me parece Por muchos músicos uruguayos Y personas que trabajan en la educación musical Y que le gustaría ir un poco más allá Alejandra tiene esa carrera La tuvo y la trajo para acá Porque ella es argentina Pero bueno, por suerte Nos mandamos flor de importación Y la trajimos para este lado del charco Y la tenemos muy instalada acá Porque tiene su familia uruguaya, sus hijos Así que es nuestra y no hay vuelta Alejandra, bueno, está formada Es licenciada universitaria en musicoterapia Y actualmente es la presidenta O presidente de la Asociación de Musicoterapia del Uruguay Es una actividad que la lleva Además a una carrera A una actividad también muy activa También como docente en la carrera Y buscando alternativas Para que salga esta carrera a nivel público Se formó en pedagogía musical Con Pepo Avivanco Para quienes han estudiado pedagogía musical Saben que es un nombre muy referencial En Argentina Es compositora Tiene sus materiales Que son emitidos también En medios de comunicación de nuestro país Se ha hecho varios espectáculos Ha trabajado en los últimos años Estuvo, tuvo una notoriedad muy particular Con un material para niños bien chiquititos Que se hacía ahí en el Solís Con ajó experiencias musicales oportunas Formó parte del Corupsal Así que la tuve cantando a mi lado Porque es flor de Contralto Y bueno Está llevando un proyecto ahora Que se llama El Ovillo Ha dado una cantidad de cursos Por distintos lugares Ha trabajado en esas charlas Para la UDELAR Para el CODICEN Para la ANEP Ha trabajado mucho también Con situación Por su carrera Música-terapeuta En situaciones hospitalarias Con niños con distintas patologías Así que bueno Tiene mucho para contarnos Sabe de esto Una cantidad Así que Muchísimas gracias Alejandra Y prenda el micrófono Que si no muda No la vamos a escuchar Ahí Muy bien Pensé que me había Me había dado La potestad Marta Todos nosotros Bueno Aprendamos No iba Hablando Marcela Y yo no iba No iba entrando En la ventana De todo lo que dijo Este Gracias por esa presentación Yo me había anotado A todos los que tenía Que agradecer Pero bueno Han sido nombrados Igual Yo también agradezco A Laura Cano A Marcela Trubich A la cátedra Alicia Goyena Este Con sus responsables Beatriz Miranda Y Marta A la gente Y a todos los que están Involucrados En esta Bueno En esta voluntad Que ponemos todos Tanto los que vienen A escuchar Como Los que organizan Como los que nos Animamos a sumarnos A las propuestas Para poder intercambiar Y seguir construyendo juntos Los diferentes temas Que nos ha interpelado Que nos interpela siempre En nuestras profesiones Pero también Este año tan particular Bueno La idea De esta O sea De este ciclo Me parece que tiene que ver Con que se articulen Diferentes Diferentes temáticas Que van a dar un todo Y ojalá Todos los que están hoy Puedan hacer ese seguimiento Si bien No hay una articulación Específica Entre cada expositor Los temas Dan Dan que pensar Que bueno Va a haber un relacionamiento Que cada Que pueda hacer Todo el recorrido Va a poder hacer Una articulación interesante En relación a los temas Que nos atraviesan A todos los que estamos acá Yo no sé si todos los presentes Están atravesados Por la música Activamente Pero Igualmente Justamente La musicalidad En el ser humano Parte de la premisa De que todos En algún momento O sea Desde que nacemos En realidad El ser humano Es musical Y no tiene que ver Con que la desarrolle O con que su profesión Lo defina como tal Sino con el solo hecho Del ser humano Implica Que va a tener La potencialidad De la musicalidad Si me dan el ok Empiezo a compartir pantalla Y Como dijeron La idea Es que si hay preguntas Muy sobre lo que vaya Diciendo En el momento Marcela Irá evaluando Si las vamos Compartiendo en el momento Y si no Va a haber un momento Una media hora Al final Donde podremos conversar Entre todos Porque la idea Es que yo también Me nutra Y me enriquezca De la conversación Con ustedes Y desde ya Agradecerles Que están acá Bien Como decía La musicalidad En el ser humano Y uno dice Bueno ¿Qué querrá decir con esto? Me encantó Que después El curso Se llamaba El ciclo Musicalidades Nunca lo había pensado así Me pareció interesante Y tiene mucho que ver Con lo que vamos a recorrer Sí Está bueno Esto que decía Marcela Yo soy licenciada En musicoterapia Soy cantante Soy compositora Y es interesante Pensar Pensarnos todos Como profesionales Que bueno Que uno es una misma persona Que no es que soy musicoterapeuta En un lugar Cantante en otro Pegado musical en otro Siempre estoy atravesada Por mi formación Por mi Forma de ser Por mi historia de vida Y eso lo articulo En Bueno En mis experticias La primera pregunta Que les hago Es algo que postee Justamente Cuando empezó a estar El tema de Bueno La problemática Que estamos viviendo hoy Que es esto del recorte Específicamente En relación Al área Que muchos de los que estamos acá Nos convoca Que es El recorte de las horas de música En secundaria Y yo me preguntaba ¿Alguna vez El que pensó eso ¿Se imaginó su vida Sin música? Pero cuando nos hacemos Esta pregunta Antes que eso Nos tenemos que preguntar ¿Qué es la música? ¿No? Porque ¿Te imaginaste alguna vez La vida Sin música? Pero ¿De qué música Estamos hablando? ¿De la música Que escuchamos? ¿De la música Que aprendemos En la escuela? En realidad La música Es fundante Es parte Del ser humano Y así como El ser humano Tiene la capacidad De caminar Hacer matemática Y desarrollar Todas las áreas Que tiene su cerebro Hay un área particular Que tiene que ver Con la música Y que lo que tiene Interesante Es que se articula Con otro montón De áreas del cerebro También Hoy vamos a ver Distintas formas De entender Este tema Y voy a hablar De algunas cosas Muy sencillas Pero Que justamente Por ser sencillas A veces Dejamos de darle Importancia Y me interesa Que todos Volvamos a hacer Foco en ellas Entonces Esta canción Que yo la compuse Justamente En cuarentena Creo Que la canté La pensé Más para familias Igual La voy a empezar Cantando Porque habla Un poco de Todo lo que voy a ir Recorriendo Que dice así Mi música Empieza a sonar Y así Yo te puedo Contar Mi música Empieza a sonar Y así Yo te puedo Contar Mi música Mi música Empieza a sonar Mi música Empieza a sonar Y así Yo te puedo Contar Mi música Mi música Mi música Empieza a sonar Mi música Mi música Empieza a sonar Y así Yo te puedo Contar Si voy lento Muy atento Muy atento Rapidito Si estoy apuradito Rapidito Si estoy apuradito Y esa canción Que fue pensada Para familias En realidad Está motivada En esto de Poder pensar La música Mucho más allá De Justamente No como algo De afuera Sino que viene De adentro Hacia afuera Y que inclusive Cuando uno Comparte Una canción O algo que Interpreta de otro Igual Hay algo que siempre Se pone en juego De uno Y toma Dentro de esas Tres estrofitas Digamos que Tres temas Que yo voy a abordar Hoy Voy a Simplemente Mirar Por las dudas Le aviso A las que tienen El chat conmigo De musicalidades Que tengo silenciado El celular Así que Marce Cualquier cosa Me avisan O me hacen Sonar el teléfono Si no se escucha Por ahora Se escucha Bien Bien Genial Entonces Evan Ruth Es una musicoterapeuta Que ha Conceptualizado Mucho Y Después yo voy a hablar Un poquito De lo que es la musicoterapia Pero vamos a Tomar Algunos conceptos Que ella desarrolla La música Es parte constante De nuestra vida Cotidiana Es la primera herramienta Comunicativa Que nos acerca Al lenguaje Durante las primeras Etapas del desarrollo La situación musical De los primeros intercambios Crea momentos De atención Privilegiada Estos primeros Encuentros De hacer musical Van construyendo Una conciencia emocional A partir de la experiencia Compartida La música Por sí sola Como objeto Aislado No conlleva Una carga Significativa Propia Sino Que es Perdón Que voy a correr Una ventanita Acá Significativa Significativa Propia Sino Que es En la experiencia Y en concordancia Con la pertenencia Cultural De aquellos Involucrados Sigue un poquito Pero vamos a detenernos Un poquito En estas frases ¿No? Nada de lo que dice acá Es nuevo Para ninguno De nosotros Pero es importante Volver a hacer foco Y en algunas cosas Que son sencillas Es importante Volver al origen Y realmente Embanderarse Y partir desde ahí Porque a veces Tratamos de conceptualizar Y tener Grandes discursos Pero sin embargo Nos olvidamos De lo importante Y de la esencia Primaria De En este caso Justamente La musicalidad O la música Que nos Que nos atraviesa Y que compartimos todos ¿No? Desde el momento mismo De la gestación De la panza Cuando ya estamos En la panza De nuestra madre Entonces Constante En nuestra vida cotidiana Sí Está claro Puede estar De diferentes maneras Puede estar Digamos Tanto Para la gente Que escucha música Como para la gente Que se dedica Como muchos De los que están acá Como bueno Este Hay gente Que tararea Todo el tiempo Las formas En las que se presenta La música En la vida cotidiana Es muy distinta Muy diversa De acuerdo al ser humano A lo que estamos hablando No hay una única manera De vivir la música Es la primera herramienta Comunicativa Que nos acerca al lenguaje Durante las primeras etapas Del desarrollo ¿Qué quiere decir? Pongámonos La adulta Para comunicarse Y poder empezar A efectivizar Ese vínculo Con ese bebito Que recién nació Inclusive También esto sucede Desde la panza Porque además Es interesante Después A partir de la semana 20 De embarazo Ya Tenemos un bebé Que escucha Entonces Los que están Alrededor de la mamá También van a poder Intercambiar Musicalmente O palabras O todo lo que tenga que ver Con el mundo sonoro A ese bebé Que lo que va a sentir Es amortiguado El sonido Pero lo va a recibir Y si es con afecto Mucho más La situación musical De los primeros intercambios Crea momentos De atención privilegiada En este sentido Es importante Separar Lo que se da Sí o sí O sea Si hablamos De un oído sano Que se termina De formar En la semana 20 De embarazo Va a estar La posibilidad De oír Ahora Si hay una intención De intercambiar Sonidos Si hay un otro Que quiere Que el otro escuche La atención Va a tener Una estimulación Para que sea Realmente privilegiada ¿Sí? O sea que No nos podemos quedar Solamente con El sentido Del oír Sino Con poder Estimular La escucha Estos primeros encuentros De hacer musical Van a Van construyendo Una conciencia emocional A partir de la experiencia Compartida Y en esto Más adelante Vamos a ver Un videito Que ejemplifica Y derriba Algunos mitos En ese sentido Porque no necesariamente Siempre la experiencia Musical Y el encuentro Es buena O positiva En relación A lo emocional A veces puede ser Negativa Y esto Es bueno Que lo tengamos En cuenta Todos Si voy muy rápido Le avisan A Marcela Y yo voy más lento ¿Está? La música Por sí sola Como objeto aislado No funciona Cargazo Sí Una cosita Porque ya van Varias preguntas Bien Que este Zoom Está siendo grabado Y va a estar a disposición Después Si estamos consultando Los distintos profesores Y profesoras Si hay posibilidad Después de acceder Al material Que tú estás usando Para poder El comentario Todos quieren disfrutar Bien de la charla Y no estar tomando apuntes Y perdiendo ese dato Totalmente En realidad Lo que pasó Fue lo siguiente Creo que ustedes Ya recibieron El material bibliográfico O lo van a recibir Que son como Mis libros guía Y Los voy a ser honestas El PowerPoint Uno lo termina Siempre Ahí Al final ¿No? Entonces Esto mismo Inclusive Si surge algo más Dentro de la charla Que yo pueda agregar Yo después Se lo mando A la cátedra Alicia Goyena Y ella se lo Adjuntan ¿Está? Yo En algunos Van a ver Que algunos slides Tienen una palabra O una pregunta Pero en este caso A propósito Puse mucho texto Porque En realidad Yo precisaba verlo Y me parecía Que estaba bueno Como ver Ah, mirá Pero no hace falta Que tomen apuntes Porque lo van a recibir ¿Está? Igualmente Si hay alguna pregunta Que obstaculiza Con la comprensión No tengo problema En responderla En el momento Y si no Sí Vayan anotando Las preguntas En un cuaderno O las van poniendo En el chat Para que después Las podamos retomar Y no quedemos hablando Solo de lo último Que hable En la presentación Bien Esto de que la música Digamos Si pensamos Si pensamos en la música En la construcción De vínculos Y en la vida Del ser humano Como algo Totalmente natural Porque lo raro Es que alguien Que te cuente Y de hecho Yo hace muchos años Doy clases de canto Que es algo que me encanta Lo voy a hacer Hasta cuando sea viejita Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado en los años Que he recibido Alunos De gente que cuenta Que no le han cantado Y eso marca muchísimo A la persona Que no recuerda A su madre Cantándole Y eso repercute Aunque se dedique Igual después A la medicina No importa Pero repercute En algo De lo emocional Y de lo personal Constitutivo De esa persona Porque el canto El maternaje Está Bueno justamente El maternaje Está muy Involucrado Con el ser cantado El ser bañado De lo sonoro Usamos la música Para crear Límites Entre nosotros mismos Y los otros Y para comunicar A donde pertenecemos Dentro de un paisaje Social mayor Ahí entramos Todos nosotros Los que somos Parte de la comunidad También de la educación Musical Porque vamos a estar Justamente Ese paisaje social mayor Va a estar Atravesado Por lo cultural Y los que estamos En educación Tomamos muy fuerte Lo que tiene que ver Con justamente La cultura musical La cultura puede ser Entendida Desde dos Como En sus dos acepciones Una en lo que tiene que ver Con el patrimonio cultural Con lo que El ser humano Construye Logra Como producto cultural Por decirlo de alguna manera O Desde el punto de vista Más psicológico En donde bueno La cultura solo existe En la humanidad ¿Está? Es también Solo humana No hay Este Cultura animal ¿Se entiende? La música puede Representar Nuestro valor De conexión Con otros Las experiencias Musicales Pueden ser consideradas Como señales De importantes Acontecimientos De la vida Eso también Ahora lo vamos a ver Más adelante Pero bueno Estos son como Enunciados Que nos Nos abren Las puertitas Que vamos a ir Transitando En la charla De hoy Que lo único Que pretende Es eso Ver por dónde Están ustedes En estos temas Y compartir Mi experiencia Con la de ustedes No es que yo tenga Un saber Mayor En ese sentido Esas señales Importantes Pueden tener O sea Son importantes Y van a ser Muy significativas También En el proceso De subjetivación A veces A uno le parece Que no tiene Nada que ver Y sin embargo Por algo pasa Que podamos estar Con un grupo De estudiantes Y nos pasa Que algún estudiante No puede cantar O no puede Escuchar determinada música En fin Seguramente Algo en relación A su historia Con lo musical Inclusive Intrafamiliar Tal vez Nos dé cuenta De algo ¿Listo? Es interesante Para lo que vamos A hablar después De cómo puede ser Una herramienta De inclusión También La música Es un elemento Que se hace Presente En todo el ciclo vital Construyendo A cada paso Y a cada crisis Una conciencia De identidad Y en este punto En la temática Que nos O sea La etapa Este La etapa De la edad Que creo que nos Está convocando A todos Que es la adolescencia Es interesante Porque también Lo vamos a tomar Al final Que bueno Ahí también Hay un empuje No hay un empuje De los adultos Ni un empuje De los adolescentes En relación A la música Y en esa construcción En esa parte Del ciclo vital En esa etapa La música ocupa Un lugar fundamental Y cada vez más ¿No? Bien Acá Me voy a salir Un poquito De la presentación Y solamente Les voy a A compartir Un pedacito De esta experiencia Quiero decirles No están Pero igual Quiero agradecer Yo para armar Esta presentación Hace poquito Vimos un coloquio En la UDELAR Para la UDELAR La asociación De museoterapeutas Que duró Seis horas Y con varios colegas Armamos Distintos trabajos Y bueno Este material Está a la mano Estuvo a la mano Digamos Se hizo público A partir de ese coloquio Y algunas construcciones U ordenamientos Fueron hechos Por otros colegas Voy a nombrar A Rodrigo Silva Que es el que ordenó Lo de Benrude Y voy a nombrar A este Ahora a Nayibe Que fue la Nayibe Terradillo Que fue la que me Facilitó este video La playa Algunos hombres que se han decidido a ser cerca del rey. Pero, inmediatamente después del genocidio, la mayoría de la población fue composada por mujeres. Entonces, las mujeres invadieron muchos espacios en los que no estaban presentes antes del genocidio. El agrocio se reunió en los rehabilitadores del genocidio. Y noches habló con los bizarros. En el tiempo teaching, la comunidad de las mujeres, los jóvenes portales de las mujeres y tardes. Desde la ciudad de Nubitana, se encontraron el hogar de hambre y el hogar de las mujeres. Les ciudadanos sobre los animales. Quiero conocer los gestos, los이가 que todos los esperamos. Quiero tener un gran cuento, Más información www.youtube.com 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 No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow, I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, eh, honey? Big cheers. Are you crying? Oh, you're crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song, honey. Okay, Claudio Sequeira, un compañero que es de los tíos. Y también, bueno, Sonia que comentó, Silvana, porque es muy emocionante, ¿ves esa carita o se puede más? Además, evidentemente no hay un entendimiento de lo que está pasando. Bueno, hay dos maneras de ver este video. Uno es decir, ay, qué divino, cómo se emociona cuando canta la madre. O uno puede pensar que el bebé está sufriendo. No porque la madre cante mal, sino porque no puede decodificar la emoción que siente en algo tan primario como la voz de la mamá. De hecho, yo también trabajo con familias y muchas veces pasa que vienen las mamás o el papá y dicen, no, yo cuando canto a mi bebé llora, no le puedo cantar. Y en realidad, claro, y enseguida piensan, no, yo canto mal, canto horrible, imaginate si mi bebito llora. En realidad, un bebé no tiene todavía la capacidad de discernir en un canto bello, o sea, una descripción estética de lo que está escuchando. Sí puede sentirse incómodo porque tal vez no es adecuado, no es oportuno, que esa es una manera de entender que llore. Y también puede ser que sea muy emotivo porque la voz es casi como la piel de la mamá, ¿no? Es muy primaria en la vida de las personas. Por eso también es extraño cuando alguien te cuenta que no recuerda, que le cuenten o que le hayan cantado cuando era chiquito. Obviamente uno no recuerda cuando era bebé, pero que no haya estado presente algo de la musicalidad de la mamá o del papá o del referente de crianza en la primera infancia. Tal vez este bebé está emocionado, después el link del video está, el bebé se calma, no es que empieza a llorar como un marrano, ni se muere, ni le pasa nada. La mamá enseguida se da cuenta que el bebé se emociona y para de cantar. Creo que, no sé si en el video se ve, pero bueno, da la sensación de que lo va a dar a la UPA. Y es interesante, ¿no? No hago un juicio de valor. Pueden ser varias opciones las que estén sucediendo en lo que vemos. Pero sí, nos confirma que no es inocuo lo que sucede. O sea, que no siempre que estemos hablando de que está presente lo musical o el canto o el afecto, para el otro va a ser positivo. Y ahí, entonces, entendemos que tenemos una herramienta muy potente. Muy potente. Bien, las canciones cuentan historias, recrean sentimientos, describen situaciones, participan de nuestra vida cotidiana y se intrometen en la memoria personal, construyendo la historia sonora de cada individuo. Cantamos, y no importa cómo cantamos, no importa lo que suena en términos estéticos, lo que importa es lo que vuela en la voz. Y es que les voy a pedir a cada uno que haga silencio, aunque estén muteados, pero que hagan silencio en su casa o donde estén, que cierren los ojos, y traten de elegir una canción que represente su primera infancia. Una canción que represente su adolescencia. Y una canción que elegirían ahora. Puede ser una canción que les guste cantar, puede ser una canción que les guste escuchar, mi motivo no importa. Entonces les voy a dar un minutito para hacer ese recuerdo. Cuando todos lo hayan podido hacer, les pido simplemente que pongan la redacción de mano en la pantalla. Avisamos para todo el mundo acá abajo, en la barra donde está el chat, hay una cosa que dice, reacciones. Ahí va, ahí está esa reacción. Pueden encontrar la reacción que les pide Alejandra. Bien, ahí van apareciendo manos. Lo que tiene esa reacción es que se va, pero bueno, ya van varios que la han puesto. Vamos a hacer así. Solo por un, no sé si Marta vos estás manejando el muteo, pero por unos momentos, hasta que yo diga, vamos a necesitar desilenciarnos, porque vamos a hacer un práctico. Al que le vamos a llamar textura sonora. Y nos desmuteamos entonces, y la consigna es la siguiente. Yo digo, primera infancia, y todos a la vez, con cámara apagada, cantamos esa canción que recordamos. Cantamos un pedacito. Nadie va a juzgar a nadie. Porque, aparte, ni siquiera nos estamos mirando. Lo que sí, nos acercamos un poquito. ¿Cómo, Beatriz? Cada uno se tiene que desmutear solito. Cada uno se tiene que desmutear solo. Bien. Lo que es importante es que se desmuteen, así se arma la textura. Y la podemos escuchar, porque todos vamos a estar cantando a la vez, todos juntos. Bien, ya varios se desmutearon. Cuando yo diga adolescencia, pasamos de donde estemos, pasamos al de la adolescencia. Y cuando diga la de hoy, pasamos a la de hoy. No importa que sea entera, no importa si me acuerdo la letra, no importa si la canto bien, si la canto mal. Cada uno, como puede, no hay mal ni bien. Entonces, a partir de este momento, nos desmuteamos. Nos desmuteamos, ustedes se desmutean. Y no importa que haya sonido de fondo en alguna casa, nos lo aguantamos. Acérquense al micrófono. Vamos con Primera Infancia. Ahora. ¡Vamos con Primera Infancia! ¡Vamos con Primera Infancia! ¡Suscríbete al canal! Y van a tratar de registrar una palabra para, ¿cómo les parece que caracterizó a la parte de infancia? Lo que ustedes mismos cantaron, una palabra para la adolescencia y una palabra para la de hoy. En relación justamente a si hay algo que cambia en la interpretación. Si tienen algo para anotar, se lo anotan para tenerlo presente. Si no, lo anotan en el chat, pero va a ser difícil después retomarlo. Y si no, simplemente lo recuerdan. Cuando hablábamos de la herramienta potente, al aparecer la letra, más potencia le da un, porque ahí aparece un significado literal, ¿no? Sin embargo, igual en la intencionalidad también aparece justamente la interpretación. Lo que quiero decir, a veces no tiene palabras, pero sí una forma de ser dicho que va a impactar en el otro o en los otros o las otras de una manera contundente o no. Y de acuerdo a la etapa de la vida, seguramente nuestras intenciones cambien en relación a cómo decimos, a quién le decimos, lo que le decimos, ni hablar cuando cantamos. Ahora después lo vamos a compartir. A ver. A ver. A ver que no me deja cambiar de... Ahí está. Algunos conceptos biomédicos, muy poquitos. Hay una bibliografía que van a recibir que habla de la génesis de las funciones musicales. Esa es una teorización que hace Kenneth Brulla, pero la... La traducción está hecha por Karina Ferrari, una colega licenciada en museoterapia argentina, museoterapia argentina, está en un libro que se llama El método plurimodal. No es al que yo adhiero, pero hay cuestiones de ese libro que me parece que están buenas. Y esta es una de ellas, que es la traducción de este cuadro. Pero tomé algunos extractos que básicamente en realidad habla Karina, Karina Ferrari. La música es un lenguaje que facilita la asociación de los individuos... Perdón, la asocialización de los individuos y les implica en el uso de un sistema expresivo que no encuentra paralelismo en otros sistemas simbólicos. De esta forma podemos apreciar que la actividad musical brinda hoy la posibilidad de examinar los mecanismos que el cerebro organiza a la hora de coordinar varias operaciones simultáneas, permitiéndonos una comprensión que va más allá de la relación música-cerebro. Diversos autores han estudiado el lenguaje musical y el verbal, intentando determinar correlaciones. Mon Manoní, en su artículo Acerca de la educación musical, realiza un estudio sobre esta temática arribando a las siguientes conclusiones. Y ahí voy a leer directamente porque ella lo dice mucho mejor que yo. Ambos son exclusivos del ser humano y permiten el intercambio, perdón, aspectos comunes entre el lenguaje verbal y el lenguaje musical. Son exclusivos del ser humano y permiten el intercambio y la producción, y el intercambio de mensajes más o menos evolucionados, que son producidos con una clara intencionalidad expresiva y comunicativa. Los sonidos musicales, como los fonemas del habla, se comportan como unidades discontinuas, temporales, mínimas, que se combinan formando unidades cada vez superiores y envolventes dotadas de significación. Ambos sistemas comunicativos comparten un mismo material de base intangible, que es el sonido, y la dimensión temporal en el proceso de su producción. Esto está, no solamente en este PowerPoint, sino que está en lo que mandé en la bibliografía, que está traducido a ese capítulo que habla de la génesis de las funciones musicales. Y ahí hay un cuadro muy interesante que habla justamente de las capacidades, y también creo que mandé otro, estoy casi segura, otro que es una brasilera que también hace un cuadro, que habla de las capacidades musicales del ser humano y su desarrollo en relación a eso. Este dibujo alguno lo habrá escuchado, esta foto alguno la habrá usado para algo, pero me parece que es muy simbólica y concreta a la vez en relación a lo que estamos hablando. Y tal vez lo que le faltaría acá, a esta foto, es cómo no hay solamente una relación entre la música y el cerebro. Siempre, como dijimos, va a estar el afecto de por medio. En donde, justamente, por más que el cerebro tiene toda su intencionalidad y toda su funcionalidad en relación a la música, lo interesante del hacer musical es que suceden cosas inesperadas entre los que lo vamos haciendo, porque el afecto siempre es en la escuela, siempre está metido ahí. Y bueno, uno en realidad con el tiempo va aprendiendo a manejarlo, pero tenemos que saber que cuando trabajamos con la música y con grupos de adolescentes o de la edad que sea, estamos trabajando también con sus afectos, inevitablemente. Los aspectos específicos del lenguaje musical, vamos a definirlos así como lo describe ella. La dimensión artística del lenguaje en la música confiere a las construcciones sonoras una significación esencialmente distinta a la significación basada en conceptos del lenguaje verbal. Es decir, se habla de una analogía en la música, pero se habla de una analogía en relación al mundo interno, pero no al mundo del lenguaje, ¿sí? La analogía es un concepto fundamental de la musicoterapia, si no, no podría existir la musicoterapia, pero tiene que ver con el mundo interno de la persona, no necesariamente con su lenguaje. De hecho, trabajamos con personas que no hablan. El hecho que en el lenguaje verbal ni todas las combinaciones de posibles fonemas son incorporadas al habla, ni adquieren un significado, en música, en cambio, todas las combinaciones sonoras son a priori posibles y pueden alcanzar un significado. Aunque, como se explicará más adelante, en el caso de que sigan que lea ese artículo, cada cultura selecciona también un espectro más o menos amplio de combinaciones que se consideran música. a las que le confiere un valero específico. Y esto es interesante, porque si se habla de la música como un lenguaje universal, ojo, ¿no? Como que para cada uno, está bien, todos podemos entender que estamos hablando de música, pero para cada uno va a tener un valor diferente, y en cada cultura, en cada país, en cada comunidad, va a tener una funcionalidad inclusive diferente. La dimensión armónica de la música, esto es la posibilidad de combinar sonidos de alturas diferentes que se emiten simultáneamente, y la capacidad de percibirlos y comprenderlos, no tiene ningún paralelismo al lenguaje verbal, o sea, esto no es posible en el lenguaje verbal. Y ahora sí, para definir un poco quiénes somos los musicoterapeutas, que no es que venimos a querer ser en vez de otra cosa, sino venimos a aportar una mirada más desde la salud, nuestra formación está insertada en la salud, por más que podamos trabajar en ámbitos educativos, pero no como docentes, simplemente a modo de ubicarnos, en Uruguay la musicoterapia tiene 50 años de trayectoria, pero bueno, en el ámbito público estamos ahora pudiendo hablar, no, trabajar, hace un año estamos trabajando con la Escuela de Tecnología Médica, con medicina y con música para poder generar la licenciatura pública, ahora existe un CDAP como licenciatura privada, desde el año 2016, está reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Salud Pública, lo que no hay aún es ley de ejercicio profesional en Uruguay, sí, lo hay en otros países, y trabajamos en diferentes ámbitos. Pero les comparto simplemente la definición de la World Federation de Music Therapy, o sea, la Federación Mundial de Musicoterapia, avalada por la OMS de 2011. La musicoterapia para la Federación Mundial de Musicoterapia es el uso profesional de la música y o sus elementos, sonido, ritmo, melodía y armonía, realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente, o sea que hay una necesidad, o un grupo en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización, y otros objetivos terapéuticos relevantes, para satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares profesionales y según los contextos culturales, sociales y políticos. Uno podrá decir, bueno, pero los profesores de música también. Bueno, la diferencia es que el profesor de música tiene como objetivo que estén presentes, obviamente va a tener en cuenta que tiene un sujeto de adelante, eso es lo deseable, pero va a tener la música como un fin al que llegar, o a cuestiones de aprendizaje concreto en relación a un musical que van a tener que aprender. Inclusive, cuando hablamos de las experiencias corales, también hay un producto al que llegar, que es el producto coral. Más allá de que todo lo que estamos hablando se va a poner en juego a la hora de compartir esas experiencias, tanto educativas como musicales. Los objetivos y alcances de la musicoterapia, siguiendo con esta definición, tienen que ver con que la musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal, y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, la rehabilitación y el tratamiento. En este coloquio que dimos hace un par de semanas para la UDELAR, en la parte de extensión de la Escuela de Tecnología Médica, que tuvimos el gusto de tener 103 participantes de todo el país, justamente pudimos desarrollar un poco los diferentes ámbitos en los que podemos trabajar los musicoterapeutas. Pero en realidad es como preguntarle a un psicólogo, ¿y vos en qué área podés trabajar? Bueno, se va a especializar en distintas áreas que pueda trabajar, inclusive en una escuela. Lo importante es tener claro cuál es el objetivo de uno y entender que se complementa con los demás, que nunca viene a ocupar el lugar de otro. Y acá simplemente les comparto una experiencia que tuve el año pasado con el grupo motor de Parque de Plata, Las Toscas, y tiene que ver con un programa de la Intendencia de Canelones, que armó grupos motores de gente de adultos mayores, que tenían que generar proyectos autogestionados, pero bueno, se los financiaba desde la Intendencia. Y bueno, la idea era trabajar con los adultos mayores de Parque de Plata, Las Toscas. Lo interesante fue que la Intendencia puso la locomoción, entonces hubo muy buena participación, porque uno de los grandes temas es en determinadas poblaciones la posibilidad de ir hacia los lugares, más allá de que sea gratuito. Y bueno, fui convocada como musicoterapeuta para hacer un trabajo específicamente en lo comunitario, en esta etapa franjetaria, digamos, para poder potenciar el relacionamiento entre las personas que, si bien tal vez vivían uno al lado del otro, ni se conocían. Desde ya que lo puede hacer un profesor de música o un director de coro, en este caso fui convocada como musicoterapeuta porque la idea era poder hacer un seguimiento y poder también colaborar con el equipo interdisciplinario de, digamos, de salud de esa zona, como para poder también detectar algunas cuestiones de riesgo que implican, sí, siempre tener alguna formación. Y ellos al final me regalaron esta síntesis que la comparto sobre los modelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esa experiencia fue interesante una anécdota que cuento con una persona de unos 90 años, una mujer, que en el primer encuentro fue como muy, la fueron a buscar, fue muy, la sensación era que ella no tenía ganas de ir, en el medio de la actividad empezó a dolar muy fuerte la cintura, estaba la geriatra, la pudieron asistir, y bueno, finalmente terminó participando muy activamente, y a la vez siguiente, yo fui durante cuatro viernes, y a la vez siguiente cuando vino, vino toda pintada, toda arreglada, yo pensé que esa mujer no iba a querer volver, y bueno, hasta el día de hoy me pidió amistad en Facebook, obviamente se la di, porque bueno, algo pasó en ese evento, que bueno, ella tiene una situación compleja, pero algo pasó ahí que tuvo que ver no solamente con la propuesta, sino con todo lo que se puso al alcance de esta población, para que se diera un movimiento positivo en la vida, por ejemplo, de ella. En realidad, los resultados fueron muy positivos en general, y la participación fue excelente, y de hecho, bueno, es un grupo que se sigue encontrando. Y llegando al tema que nos convoca, dije, bueno, a veces no voy a escribir tanto, porque ellos deben tener mucho escrito, pero bueno, música y adolescencia, que es básicamente lo que creo que nos atraviesa la mayoría de los que estamos acá hoy, y yo me pregunto, bueno, ¿todos sabemos qué lugar ocupan las vidas de los adolescentes, la música, y cómo los vincula a los adolescentes con el mundo adulto? Yo también me lo pregunto como madre, no solo como profesional, ¿no? Y también me lo pregunto en relación a mis hijos, ¿qué pasa con eso en los ámbitos a los que van y con la gente con la que se relacionan? Tuve la oportunidad de dar un curso en el MEC, este año por Zoom, en lo que tiene que ver con arte e inclusión, que no fue, por suerte, no era de los cursos que se hicieron por Zoom por la pandemia, sino que siempre se usó el Zoom para esto, porque justamente la idea era descentralizar, y fue interesante porque eran solamente gente vinculada a la educación, y se trabajó fundamentalmente cómo el arte podía estar de la mano como una solución en relación al tema de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, no hablamos solamente del que tiene una dificultad, hablamos de un emergente que puede ocurrir, y en los adolescentes pasa mucho esto, que no tiene por qué haber algo que venga de antes, alguna cuestión como una hipoacusia, o una, o qué sé yo, hoy por hoy, bueno, podemos hablar de un montón de trastornos que pueden darse en la adolescencia, o en cualquier, en el ser humano en general, pero bueno, sabemos que en la adolescencia también se dan muchas cuestiones en relación a la exclusión entre ellos simplemente por ser diferentes, ¿no? Esto que está tan en boga que tiene que ver con el bullying, y bueno, ni hablar, todas las cuestiones que están en relación al género, en boga en este momento, que estamos en un cambio de paradigma, que todavía lo estamos atravesando, no podemos dar respuestas acabadas en esto, y la música viene como a, realmente está muy presente, y es interesante visualizarla como un canal de entrada, no sólo para los profesores de música, sino justamente en esto de que recortaron estas horas, recortaron una parte que era una puerta de entrada tal vez para todas las otras materias, o sea, si hay un buen docente ahí, trabajando, o un buen director de coro, va a poder ver tal vez a sus alumnos, cosas que las otras materias a veces escapan, no porque el profesor de matemática no lo pueda hacer, sino porque, bueno, su objetivo es otro, no lo juzgo, pero realmente por todo esto que venimos hablando, en lo musical, tenemos una herramienta muy potente para poder conocer al otro, y para poder trabajar otras cuestiones. Y ahí voy a compartir, también le agradezco a Nayib Toradillo, a Toradillo, que con que pudo conseguir este video, lo voy a mostrar solamente desde acá, es un video que se llama El envión, de un trabajo que se hizo por musicoterapeutas en centros juveniles, y bueno, porque, en realidad tiene que ver con la mirada musicoterapéutica, pero tal vez resalta las cuestiones de la potencia de la música. El área sociocomunitaria, todo lo que tiene que ver con las entrevistas, y las transmisiones, y principalmente también de algunos problemas que tienen los chicos fuera, digamos, del programa, problemas de violencia a las familias, o algún problema penal. También nos encargamos, más que nada, de todo lo que es la relación con las organizaciones. Laboramos mucho con las salitas, también con las escuelas, y con organizaciones de acá también del barrio. Trabajamos en conjunto con el área de salud. Todo lo que es el abordaje del cuidado de la salud sexual y reproductiva, las atenciones al consumo y a las adicciones, articulando con obviamente otras instituciones del barrio y del municipio. Después tenemos un área fuerte de oficios, son para los mayores de 16 años, tenemos taller de peluquería, de gastronomía y de operador de PC. La idea es que estos chicos, que salgan con una certificación oficial, y poder vincularlos con una primera experiencia del mundo laboral. Después hay un área de talleres, que tenemos taller de recreación, de murga, de comunicación, de computación, el taller de música y salud, y el taller de arte. En la coordinación, más que nada un acompañamiento, ese acompañamiento implicaba tratar de facilitarle el recurso material para poder dar de sus talleres, hacer una educación en caliente, que era básicamente el encuentro entre el tallerista, y la experiencia, y contar un poco qué es lo que había pasado en ese taller, si había habido algún emergente, cómo fue con la propuesta que habían abordado, cómo lo había recibido el grupo. Igual todo esto es desde una mirada bastante colectiva, porque sin estas áreas cada uno tiene su especificidad. Tratamos de todo con su lugar, o sea que cada uno aporte su mirada, y que no sea el chico solamente en relación con la escuela, o en relación a su problema de adicción, o en relación a su problema legal, sino que en realidad todo comporta, digamos, tiene que ver con parte de ese mismo chico, con su familia, con lo cual la idea es que lo podamos trabajar todos en el encuentro. Cuando arrancamos acá a pensar en la estructura del proyecto, teníamos claramente la parte educativa, y dentro de la parte más de la educación no formal, de la parte de los talleres, pensamos que la propuesta de musicoterapia iba a ser un vuelo diferente, a partir de actividades lúdicas, como podían ser la música, o el contacto con los instrumentos, y la creación en sí que genera el espacio musical. Creíamos que estaba bueno darle otro vuelo que no sea solamente un taller de música, sino que los que coordinaran, los docentes que estuvieran en ese taller, que le pudieran dar una contención, digamos, terapéutica, o un abordaje desde el campo de la salud también. Para lo que fue la conformación grupal, pienso que al principio fue fundamental, ahora el taller como tuvo una evolución súper interesante, pero al principio se trabajaron con un montón de técnicas que no se trabajaron en otros talleres, de lo que era, digamos, el respeto por el otro, lo que es trabajar en grupo, lo que es contemplar el deseo del otro en actividad grupal, son cosas que quizás, más a largo plazo, se pueden ir trabajando con los distintos talleres, pero poder planificarlo y que eso sea el propio objeto del taller, me parece que fue como fundamental y fue como muy rico la experiencia de los chicos que atravesaron por la experiencia de ese taller. ¡Eh! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Te escraché justo! ¡Prepárense! La frase que viene ahora es la que viene que armar. ¡Prepárense! ¿Listo? ¡Ah! ¡Lo importante que ha tocado en mi vida! ¡Qué? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Tenemos que trabajar en equipo, es una obviedad, porque si no, directamente la banda no podría salir adelante y no funcionaría. ¡Gracias! 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 Hacemos temas que elegimos el reloj, lo realizamos, lo realizamos muy bien, y después salimos a las instituciones. ¡Gracias! El Tour de Garabella también estuvo bueno… Y el vierno del año, también Pes… ¡Ah! ¿Vegacias elגם también estuvo bueno? ¡Tuvos Ferrareski! T yieldad application... La bendita… ¿Cómo sandan? Naranay… Estuvo bueno… y ahora estamos tratando de cómo sale este ensayo dentro de un poco, dentro de cuándo tuvimos otra exhibición ¿y ensachan mucho? si, todos los días ¿por qué le hiciste ensayar de música? porque me gusta me gusta musical pero bueno ¿vos qué haces en el taller? yo toco el piano lo mejor y lo peor del taller ¿qué te da más? cuando nos ponemos a tocar lo peor no lo peor ¿vos qué haces en el taller? toco los timbales en principio no me gustaba mucho pero cuando me gustó más ¿por qué le empezó a gustar más? sí, porque yo como un montón de cantar el profesor Seba se va a decir con el piano hizo unos sonidos para grabar las canciones que yo hago Entonces después, como no había cantante, me empezó a cantar y vi que el sonido más o menos. Cada día, cada semana, estamos cantando más. Apenas llegamos, Mauro, que se me encargó el sonido, conectado con ese chuve, todo con los bass y los parlantes, y... Bueno, suena. Podemos empezar el ensayo con distintas canciones que son, por ejemplo, una en el piano, ahora que tenemos un nuevo bajo, una en el chuve, le decimos apito en el bajo. La guitarra, vamos a ver qué ponemos, por lo tanto, algunos temas. Estás bien cantado, te lo vamos a traer. ¿Vos tratamos de pasar el tema? 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 Lo que a nosotros nos parece que es muy interesante el taller de música, digamos, en el devenir propio del taller, nos dimos cuenta que fue un espacio no solamente de producción, sino también de encuentro entre los chicos. Y la música, por él, en los sectores, digamos, más marginales, pero sí suburbanos, nos parece que hay también como un discurso subterráneo. Lo que logró para mí el taller de música es aportar herramientas teóricas y poder resignificar las prácticas. Los chicos viven con la música, digamos, con la cumbia, y nos pareció muy interesante poder encontrar una expresión, una identidad de Corina a través de la música. En esta idea de primero generar el grupo, que se entienda cuál era la propuesta, y ahora sí creo que se está partiendo de las necesidades de ellos. Me parece que no hubo nada ahí de voluntarismo en el taller, ¿no? Siempre lo trataron de un lugar muy técnico, profesional, y yo creo que ese legado en los chicos está. Bueno, y el gran desafío ahora es ver cómo resignificar de nuevo el taller a partir de un saber un poco más concreto. Digamos, tenemos chicos que ya tienen alguna inquietud sobre un instrumento en particular. Me parece que eso sería un salto cualitativo, ¿no? Poder pensar que los chicos después de un año y medio, dos años de taller, puedan encontrar en el arte no solamente un modo de expresarse, sino también un oficio. Un oficio de algo en tanto que hacer profesional me parece que sería muy interesante. Me parece que es el desafío que nosotros tenemos, por lo menos en este taller, ver qué chicos pueden, nada, usarlo como un oficio. Que sean como objetivos a mediano y largo plazo interesantes por cumplir. Yo quiero que me expliques, Mati, cómo haces para tocar. Y acá tenemos la listita que son los colores para tocar el tema y los de fuego donde está mi corazón. Y acá estamos mirando con los colores. Ajá, ¿y entonces? Y así vamos tocando con el grupo. Dale, a ver, por ejemplo, los de fuego, ¿cómo es? Un, dos, cinco, seis, siete naranjas. Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos. ¿Cuánto es? ¿Pero qué? ¿Cuánto es? ¿Qué es así? Ahí está la parte de pinoza, y después acá. Acá también la coja. Claro, claro. Ahí van. Sí, esto es rápido, y un coque ahí viene de nuevo. Por eso, pero acá se te relaciona acá, porque hace ocho. Ahí tienes para descansar, en los ocho, uno tiene para descansar. Ocho y después ahí arreglar la... ¿Vos qué hacés entonces? Bajo. ¿Y cómo sería? ¿Para qué te sirve este papelito? Más o menos. Ajá. A ver, mostrarnos un pedacito de... ¿A qué instrumento de percusión hacías? ¿A qué instrumento de percusión hacías? Bueno, barco este tema. ¿Qué estás aprendiendo a tocar? ¿Y cómo es el método? Cuidado. Prestar atención. Prestar atención. ¿Y cómo vas marcando las notas? ¿De memoria te las vas acordando? De a poco. No es como el piano que tiene los papelitos. No, un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Y... No te escuché. Duele un poco más. ¿Duelen un poco más los dedos? A ver esos dedos. Bueno, hay que ensayar, hay que ensayar. Tocaba percusión, tumbadora, nos enseñaba a tocar distintos tipos de ritmo. ¿Cada uno hace algo diferente a la percusión? Sí, a veces sí, a veces no. Bueno, ¿y ahora con la banda qué onda? ¿Vas a dirigir? Sí, voy a dirigir la banda, voy a dirigir percusión. Bien. ¿Tienes que tener en cuenta para ser un buen director de percusión? Saber tocar. ¿Vas a hacer el grupo? ¿Cómo suena la banda, abueli? En la suena la brujeta. Hoy, pero el otro día, ¿cómo suena? Ahí, ahí. Anda, por lo menos, para ver que está arriba del escenario. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Muchos de nosotros y nosotras nos vemos en esta situación. Porque, bueno, en Uruguay no hay musicoterapeutas, hay profesores de música, hay talleristas, hay directores de coro que están en esa situación. Hay muchos, ha habido muchos programas del Estado que han puesto al servicio de distintos lugares de la comunidad. Yo he tenido el gusto de trabajar en muchos de ellos, en donde, bueno, la música venía como a dar una respuesta, una propuesta, a lugares con mucha vulnerabilidad social, no solo económica. Este, recuerdo que este proyecto se llama Envión, y fue una gentileza de, bueno, de la gente que lo hizo, ¿no?, para ese coloquio. Este, con esto quiero decir, digamos, no digo que, bueno, entonces lo puede hacer cualquiera. Es interesante que ahí estaba coordinado por musicoterapeutas porque podían trabajar de repente más desde el punto de vista de la salud, porque se iban a insertar en el equipo interdisciplinario que estaban contando al principio. Pero, la realidad es que hoy por hoy, por ejemplo, existe un proyecto dentro de la UDELAR que es Música y Salud, donde articulan la Facultad de Música con la Facultad de Medicina, específicamente creo que con la Escuela de Tecnología Médica, en donde se piensan estrategias en conjunto. Fuimos convocados, de los de AMU, digamos, algunos museoterapeutas, para participar del proyecto, pero ahí hay profesores de música y músicos, y todos en conjunto podemos pensar estrategias. Para terminar entonces, la música, lo que quiero dejar como frase, es que la música no es solo un objeto de estudio, es una herramienta potente de inclusión, fomenta la empatía. En el ámbito de la educación media puede ser como el agua, y por eso nos siguieron las gotitas durante toda la presentación. Fluir entre las distintas materias, los estudiantes, los profesores, como una forma de comunicarse, potenciar un vínculo saludable para crear un ambiente adecuado para los procesos de aprendizaje y el acompañamiento a los adolescentes, para que vivan esta etapa que es tan particular, tan determinante en la vida de una persona, de forma plena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos Alejandra, estaba pensando qué puerta ha entrado, qué llave maestra nos diste con esta charla, porque a partir también de lo que vos conversaste, bueno, se vienen las otras charlas que tienen totalmente que ver. Vos decías, fueron charlas por ser ustedes justamente, la próxima, bueno, tiene que ver con Anda Camilo, por ahí Lago Marcino, que nos va a enseñar a manejar la música vista, que le decimos que tiene mucho que ver con la adolescencia, ¿no? A todo el mundo del, ahí anda, a todo el mundo del videoclip y de la edición del sonido y de imagen. Pero después viene Marita Casteró, la científica, hablar justamente de lo que hablabas, todo lo que pasa en el cerebro, si será importante la música como área del conocimiento única, que además tiene sentido cuando entra al cerebro, si no son frecuencias que andan en el aire, es una cosa brutal, a uno le cuesta mucho entender. Y va a venir la licenciada psicopedagoga, eso de la importancia, ella lo veía desde el DIE, la dirección que tuvo secundaria y que tiene secundaria para trabajar con chiquileres con dificultades de aprendizaje, la vulnerabilidad, y vos recién lo mencionabas, la experiencia de ella personal, estando al frente de esa dirección, de lo que la música generó en cables, así que todo está dentro de la misma historia. Y después, bueno, compañeras que van a trabajar la voz como el elemento también de cercanía, pero sí que ha sido un arranque impresionante, que tiene que ver además con una carrera que ojalá se pueda plasmar que esté en nuestro país, porque me parece que es una ganita, no sé si algunos nos podríamos a tal altura ya volver a estudiar, pero que siempre como que nos gustó y que, yo lo hablé mucho con Alejandra cuando ella vio su título y con su carrera para Uruguay, que creo que lo estamos cubriendo de la manera que podemos, no metiéndonos tanto en la salud, pero sí tenemos mucha conexión, de primaria y secundaria, y sobre todo los de secundaria que trabajamos con un público potencial muy particular que es el adolescente, ¿no? Entonces, me parece que, como decías vos, nosotros estamos cubriendo unos roles que, bueno, ojalá pudiéramos tener otra formación también para el tema de las... porque yo soy conocedora de situaciones, de trabajos de Alejandra con niños oncológicos, con parálisis cerebral, con mil dificultades conductuales y cosas que, bueno, gracias a la musicoterapia lograron cosas que en otras áreas no se lograban, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Ale. Te quiero contar que, bueno, me llegó los comentarios de las músicas, te viste a cantar, te digo palabras que aparecieron, bueno, la dulzura en la infancia apareció mucho, la inocencia, la simplicidad, juego, la palabra suave apareció en muchas oportunidades, recordar a la familia, en la adolescencia, ahora es como amigo, escape, fuerza, enamorarse, la rebeldía, la joda, decía uno por ahí también, en un momento particular, y en el hoy aparecía el disfrute, la experiencia, las raíces, la actitud, cada forma son palabras que se repitieron en los chats que iban mandando, reflexionando después de cada una de las, de las músicas que pediste, ¿ah? Bueno, habilitamos espacio que queda consultar, pide por ahí, me avisa en el chat y vamos armando listita, ¿eh? Solamente eso, para, mientras se van organizando para eso, que me encantaría comentarios o preguntas o lo que quieran, desde que arrancamos, o bueno, lo que opinen, como para poder intercambiar, como les decía, también para nutrirme, esas preguntas, esas palabritas que yo les pedía que anotaran, era porque, bueno, justamente en eso que acaba de leer Marcela, se confirma que de acuerdo a la situación, el contexto, para qué, con quién, se van a modificar esos parámetros tan simples que constituyen el sonido, y van a, justamente, generar una intencionalidad diferente. Yo lo único que hice fue escuchar, era clarísimo la textura, si esta grabación después se va a compartir, cuando escuchen, van a ver que no tenía nada que ver cuando cantaron para primera infancia, cuando cantaron sus canciones de la adolescencia, cuando cantaron sus canciones de ahora, ¿no? Como que la intención ya cambió, más allá de la canción. Simplemente para explicar por qué hice ese práctico. Bueno, soy toda oídos. Agradezco igual los agradecimientos, yo también agradezco mucho a todos los que están agradeciendo por acá. A ver si alguien quiere preguntar ahí, Mónica se está disculpando, tiene que entrar a clase, Elsa, ahí va, me estaba preguntando de vuelta si se podía compartir esto que hicimos hoy, por supuesto va a estar el video que queda grabado, donde, a rearmar de acuerdo a lo que fue la charla de hoy, ¿no, Alejandra, lo que decías hoy? Sí, en realidad si está la grabación, yo mando el PowerPoint y ya con eso se complementa. Y además ahí está la bibliografía que yo mandé y los links. Ahí va, los PowerPoint, ahí está, todo eso. Sí. Ya, muy bien, Elisa te agradece. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, experiencia que haya vivido dentro de esto que decía Alejandra. Bueno, ni que hablar, yo sé que acá hay algunos compañeros que han trabajado con niños chiquitos, ni que hablar que nuestro público potencial en este momento para la mayoría son los adolescentes, pero también algunos hemos trabajado con adultos mayores, y sabemos que el rol de la música, el lugar que ocupan las vidas de cada una de las etapas, sigue siendo fundamental desde la etapa prenatal, veamos esa experiencia divina con el bebé ahí, hasta la etapa más longeva. Yo tengo también una cantante de 94 años que este año no la he podido ver, por razones obvias, se le extraña enormemente, y es la única, atención, que no usa una carpeta, una hojita de letra cuando vamos a actuar. Se la aprende, es la envidia de todo el mundo, es Raquel, una cosa doctora, la jubilada hace muchos años, bueno, la Julia no usa un papelito y para ella, como para tantas otras mejores adultas, pero no vamos a encontrarnos una vez a cantar, porque a ver si les cambia el año, con eso les... no sé si les alcanza, tienen una necesidad distinta con la música, ¿no? Y es brutal, es brutal. Sí, bueno, este año en particular, además... ¿Quién tira y pega? ¿Cómo? ¿Eh? Sí, ya, dile, dale, 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 dale. Ah, no, que iba a decir, con eso que decías, ¿no? Este año tan particular, y más con la charla que viene de Camilo la semana que viene, la realidad es que la música este año ha sido un gran vehículo de comunicación mundial, ¿no? Siempre lo fue, pero en esta oportunidad, con todo el tema de las cuarentenas, primero que se constató que no era tan difícil compartir, y que no estaba, no tiene por qué estar siempre el dinero de por medio, eso es interesante, es una cuestión a veces de actitud, no digo que no, a mí me encanta cobrar, obviamente, pero también a veces, si uno es empático, puede entender que a veces hace cosas donde el dinero no está de por medio. Y este momento mundial necesita que todos podamos justamente ponernos en el lugar del otro, y la música pudo generar mucha comunicación entre la gente, y en el caso de los videos, vamos a ver qué dice Camilo, pero bueno, los adolescentes ocupan una función, en la primera infancia ocupan otro que es más nocivo, pero bueno, los videos que se produjeron en conjunto, que circularon, se viralizaron, porque la gente pudo encontrarse, encontrar la forma de hacer para, ¿no? Como hiciste vos, Marce, con el Luxala, y los coros mismos tuyos, ¿no? Y tantos de ustedes que habrán usado la tecnología para eso. Estamos en medio, bueno, justamente, mirá, estamos con el MusiSES, que hay una cantidad de compañeros ahí que están presentes hoy, que han armado unas creaciones impresionantes, musicales, que por un lado sí fue toda una locura, pero por otro lado está bueno compartir y socializar lo que se hace, porque se hacen cosas tan maravillosas, que luego quedan en las cuatro paredes donde lo ensayamos, y donde lo hicimos, y capaz que en el encuentro de coros que nos encontramos entre nosotros. Están viendo los trabajos, pero desde el punto más norteño del país hasta el sur, cosas divinas, técnicamente con más chiches o menos chiches, pero el tema está en el trabajo, cómo le encontraron la vuelta a todos para poder compartir, y que además que hay una realidad, ¿no? Que los gurises ahora, sobre todo el adolescente, como que concibe mucho la música con la imagen, ¿no? Hay como una percepción, no sé si te estoy errando, pero me parece que en el mundo del videoclip hay una canción que tiene unos cuantos años, capaz que alguien de mi edad, y dice que el video mató a la estrella de la radio. Video que es de Radio Star, ¿está? Y decía eso, como que antes era el que vos escuchabas y le dabas, la audición era la escucha atenta, y el video empezó a trabajar otras cosas, y después se tunea la voz, y la verdad. Pero bueno, está bueno también entrar en el lenguaje de los chiquilines para que también se interen a la cosa, ¿no? Pero bueno, es algo que va a hablar Camilo Lunes, están todos más que invitados. Ahí lo importante es ver cómo encontrar el punto medio, ¿no? Cómo hacer, porque bueno, justamente los adolescentes tenemos casi la misma problemática que en la primera infancia, ¿no? Nada más que en la primera infancia puede interferir el adulto de una manera diferente. A veces no puede igual, ¿no? Pero a mí me pasa mucho en primera infancia que de repente uso una música editada y los chiquilines, estoy con los padres, con las madres, y los chiquilines no pueden creer que esté sonando algo en este salón que es el de trabajo, esté sonando algo y no se vea quién lo está haciendo, que no sea yo la que esté cantando, ¿no? Como, no lo pueden entender, no son de esa generación. Entonces yo no niego la imagen, me parece que está buena, de hecho yo la uso. Lo que es importante es esto que hablábamos antes, es la intencionalidad con la que uno usa las cosas. Si se va a generar un video, está buenísimo, pero está bueno contar cómo se creó, para qué, qué hago después de eso, ¿no? Cómo lo puedo transformar y hacer lo mío, y que no quede el adolescente pegado a la pantalla sin relacionarse con los demás. Creo que nadie de los que está acá tiene esa intención, obviamente, por algo estamos todos acá, y realmente impresionante, porque empezamos creo que 47, somos 43, o sea que no fue tan aburrida la charla. Y nada, me parece que es tan importante tener la tecnología como amiga, como aliada, como una puerta de entrada para el mundo interno de los demás, y como una herramienta también colectiva, porque la realidad ya está instalada, es algo que se tiene que venir a colaborar, a ayudarnos, ¿no? Y en este año lo que constatamos es que bien utilizada hizo un bien bárbaro. Obviamente no queremos que el mundo quede así, pero a mí me gustó poder trabajar con gente del interior que si no, no hubiera podido trabajar, por ejemplo. Alejandra dice, Sonia Gómez dice, increíble el vínculo madre e hijo, y luego de constatar con la pandemia todo lo que logramos con la música, dos instancias bien diferenciadas, antes de nacer y en una instancia tan dura como la pandemia, la importancia que tuvo la música en esos roles, ¿no? Sí, ahí estoy viendo, y ahí Rosario Silva me escribió por privado. Sí. Ahora le contesto a Rosario, lo puedo responder públicamente. Con respecto a lo que dice Sonia, sí, yo creo que para todos, ¿no? Tanto para los que hacemos, por ejemplo, yo tuve que tomar una opción, cuando empezó la cuarentena, yo trabajo independientemente, o sea, soy independiente, trabajo mucho para el Estado y para instituciones privadas, pero siempre en forma tercerizada, y bueno, no trancé con el video, digamos. Todo lo mantuve interactivo por Zoom. Me hice una sala de Zoom, y trabajé hasta con bebés, con madres, con bebés, de seis meses, en donde la pantalla por lo menos me permitiera a mí ver qué estaba pasando del otro lado, y poder trabajar desde lo musical, y con el emergente, que es un poco lo que a mí más me gusta, ¿no? Como, bueno, yo planifico, pero soy una persona que trabaja mucho con el emergente. Yo creo que Marcela también, ¿no? Este, y bueno, la verdad es que me fue bien, por suerte, obviamente, que hay que saberlo manejar, eso también pasa en un taller presencial, o sea, hay gente que dice, no, yo trabajo presencial, bueno, pero para trabajar presencial, con un montón de gente, o con gente que no conoces, igual, cuanto más recursos tengas, mejor, ¿no? O más capacidad de escucha, como decía Marce, más posibilidad vas a tener de empatizar con ese grupo que tenés enfrente. Porque también pasa muchas veces esto de que uno va con la música y dice, ah, yo voy con la música y voy a hacer milagros, un desastre, no tenés idea de lo que escuchan los adolescentes, con lo que vos trabajás, y venís con, no sé, con una canción que te parece genial, pero nada que ver, o sea, no empatizaste para nada, o sea, lo primero que hay que hacer es preguntar. Y bueno, yo creo que ahí cada uno encontró su manera, tanto en lo personal, como dice Sonia Gómez, como en sus formas, en la forma profesional. Acá Rosario Silva me dice, sería interesante tener actividades presenciales formativas sobre esta temática por zonas o regiones del país, comentadas desde el Consejo. Te la tiro. ¿Está? Mandala desde el Consejo. Bueno, de alguna manera, este... Pero ojalá se pudieran hacer recorridos. Claro. Yo trabajo a nivel de primera infancia, hay, tengo la oportunidad por Zoom presencial, vamos a ver si siguen, pero en principio la idea es que, bueno, de hecho, di cursos este año, di, no fueron presenciales por una circunstancia, pero eran de programas que venían de antes y que yo iba presencialmente. Ahora, de hecho, vuelvo, con esto de la presencialidad con protocolo, vuelvo, la semana que viene, este sábado me voy a pando, yo vivo en Ciudad de la Costa, pero la semana que viene tengo tres semanas en una escuela de Santa Catalina, a veces también, bueno, es, son, tal vez es el consejo, pero también a veces hay que pensar como desde lo chiquito y ahí ver cómo ir generando experiencias para que se genere un cúmulo de, bueno, que se genere la demanda también, ¿no? Este, así que bueno, hagamos fuerza. Dice Sergio Castro si puedo comentar algo, pero por favor, Sergio, comentá. Bueno, gracias. Ahí está Sergio, abajo, dale. No, lo que me estaba esperando es que terminara. No, porque yo fui parte, contá un poquito, unos minutitos, los hago, fui parte de las misiones sociopedagógicas, que no sé si algunos saben aquí lo que es eso, capaz que sí, los más viejos, existió hace muchos años en Uruguay, que quedaron en España, pasaron a México, cuando viven por América, ¿verdad? Y llegaron a la 33 y este, y salíamos a hacer estas recorridas en las escuelas, bien en el Uruguay profundo, o sea, en el 33 interno, donde para ir a veces hay que ir a caballo o cruzar pasos crecidos y cosas así. Nosotros hacíamos un relevamiento donde había más carencias e íbamos a trabajar. Yo no era maestro, acá tengo, sé que veo colegas acá que son maestros, entonces, vaya un abrazo también a los maestros, que hacen cantidad de hacer las escuelas. Entonces, ahí hacíamos, juntábamos la actividad de escuela rural en Uruguay, empieza a las 10 de la mañana y también hasta la tarde. Y a veces los chiquitos en esas escuelas perdidas de adentro no tienen, bueno, nada, ¿no? A veces de noche para alumbrarse alguna vela, alguna cosa, ¿no? Y entonces íbamos nosotros una semana a las de las misiones y llevábamos instrumentos, llevábamos, y hacíamos cantar a los niños y hacíamos recorrida a pie por entre los campos, a veces 20, 30 kilómetros para hablar con la gente y convocar al vecino. Algunos tocaban la guitarra, algunos tocaban algún acordeón antes de esa campaña, ¿verdad? Yo decía, no, don, pero ¿qué voy a ir a tocar yo con ustedes? Yo tocaba, ¿no? Entonces, la idea era que compartían, ¿acuéramos? Queríamos acordar los primeros días al tercer día, después de las 3 de la tarde que terminaba la escuela, teníamos a todos los padres y todos los niños en ronda cantando o bailando o disfrutando con música y alguno acompañando guitarra y tocando su música, ¿no? Y terminaban la jornada cuando nos íbamos momentos muy emocionantes. Después, voy a la otra etapa, eso es la niñez. Después voy a la etapa ahora, por ejemplo, adolescente o no tan adolescente porque doy clase también en un diciembre nocturno y con este año de los 100 años de Benedetti y de Abelariño, de Julio César de la Rosa que acá trae y tres. Otro día le propuse a los gurises un bueno que eligieran un poema y tengo gente que le gusta tocar y otros que más o menos saben. Ya están, estamos, hay gente que lo está diciendo el poema, lo está trabajando y hay gurises que ya se coparon pero sí, de una manera maravillosa haciendo la música para ese poema. Y después, hablando en la otra etapa, de los adultos mayores que están en los hogares y que no, y a veces están ahí, pobres viejitos, en el cual a veces no va a nadie a verlos. nos juntamos unos cuantos y fuimos y la reacción es tan hermosa es como ver un niño, ¿verdad? Cuando, la misma cosa que uno ve en el niño, ve en ese adulto mayor en el cual se emociona, algunos con dificultades para hablar, dificultades para expresarse porque bueno, hay de todo en eso. Y como la música o el ruido que hagamos nosotros y pasar ese rato tocando y haciéndolo, tocar la música que ellos vivieron porque tenemos que revivirle también partes de su infancia que ellos se recuerdan. Entonces, ¿cómo disfrutaban? Entonces, las ganas que nos, como nos pedían de nuevo, entonces, ¿cómo es la música? Esto todo que estabas hablando tú ahí, como técnico también, decir, bueno, ¿cómo nosotros a veces sin darnos cuentas tomo cómo influimos en esos procesos de diferentes edades más allá de la etapa, ¿no? Quería contar esa experiencia porque son tres etapas así y en las tres uno las vive se las aprovecha, digo, la música es eso. No sé si fue algo de aporte, pero quería contar una experiencia que la hacemos. Sí, a mí me parece que sí, Sergio, porque justamente lo que yo quise tratar de transmitir, porque yo más que nada describí una situación que ya existe, simplemente saber eso, el potencial que tiene, porque muchas veces uno va con la intención que fuiste vos y de repente no recibe ese buen impacto y no entiende por qué si yo fui con la música, si la música siempre es buena, hay como un ideal en relación a eso, pero lo que más me interesa resaltar del encuentro de hoy es, bueno, es propia, nuestra, está en cada uno de nosotros y es muy importante la intencionalidad con la que se utilice y justamente como es propia y es parte de nuestra forma de ser, también es muy potente. Entonces, bueno, está buenísimo también saber, justamente lo que hablábamos con Marcela, lo que decía Marcela, en Uruguay hay un montón de experiencias que se hacen que no necesariamente tienen por qué ser por músico-terapeuta, las tienen que hacer las personas que las están haciendo y lo importante es cuántas personas de esas que están haciendo esas experiencias tienen conciencia de lo que están haciendo y la repercusión que tiene lo que están haciendo, ¿no? Y tal vez en esto de formación docente que hablaban, bueno, tal vez en eso se le puede hincar un poco más el diente porque va mucho en la persona, en el docente, en cómo atraviesa esas experiencias, cómo las propone y bueno, eso yo creo que en la formación independientemente de la música, ¿no? Para todo, la docencia. En algún momento hablamos con Alejandra hace años cuando me costaba el sueño de poder poner la carrera, la posibilidad que hubiera como un posgrado para el docente que ya venía, tenía parte del recorrido hecho, donde se encara la parte de la salud para que le interesara a partir de su formación regresado de formación docente y bueno, ya pasó por toda la parte técnica y por toda la parte pedagógica, quien le interesara poder andar un poquito por el tema de la salud, ¿no, Ale? No está concreta ni mucho menos. Sí, 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 estoy acá. En algunos países de hecho es, en algunos países existe así como la describís vos, Marce, en Europa, en España está, es esa la formación. En algunos, en otros países como acá o igual acá no sería excluyente porque las formaciones pueden, el Estado puede dar diferentes formaciones y los privados también. pero en Argentina, en la región, en Latinoamérica sobre todo es más común que sea una licenciatura de grado, pero no, no es excluyente que sea una, en realidad, una especialización de alguien que ya tiene un grado de otra profesión relacionada como ser profesor de música. que además los profesores de música hacen los únicos. Sí. ¿Los únicos que están, los únicos que tienen formación? Los únicos que tienen formación en este país. Algunos trabajan en primaria también. Claro, pero primaria, no hay una formación especializada para primaria. Eso es un gran debe, perdón, lo voy a decir así, es un gran debe que tiene este país, actes de la musicoterapia, no hay gente especializada en música para la primera infancia y no hay gente especializada en música para la primaria. No hay. Los caros que hay son re pocos y no tienen formación. Eso será muy bueno, pero no tienen formación especial. Tengo la consulta del compañero que se identifica con el teléfono Galaxy que quería saber información de los cursos, no sé si de los cursos de la cátedra o de las cosas que contaba Alejandra que andaba haciendo, me quedas a duda. Los saludos a algunos compañeros que tienen que volver a clase. Sonia que quería contar una experiencia y Marisa que quiere hacer esa especialización ya. Dice que la fundamos desde ahora. Dale. Yo voy. Y bueno, y Cecilia Aguirre, esa posibilidad del posgrado, te lo dejo como presidenta de la Asociación de Musicoterapia. Dale, yo estoy a... Porque yo sé que dentro de la carrera yo sé que hay áreas coincidentes en la parte de ejecución instrumental, la parte de pedagogía, la parte de la gente de cosas más, pero nos falta el trabajo con neurociencias, con la parte de psicología, andás a ver si no podríamos... Los ámbitos específicos de la musicoterapia hoy por hoy tiene mucho desarrollo teórico, es un cuerpo, tiene un cuerpo teórico propio que hace unos cuantos años no lo tenía, siempre tomaba de prestado, pero hoy por hoy pasó mucho bajo el puente y tiene la especificidad. Yo creo que allá el Galaxy se refería a que yo me referí a que di muchos cursos. Los del MEC estaban publicados en el MEC. Te ibas, te metías, y te metías. Ahora voy a dar para Ceibal, pero en realidad es para primaria y para escuelas directamente, en artistas en el aula, en el verano di para Ceibal y ahí había muchos de secundaria y había muchos talleres diferentes, muchos cursos. En realidad hay que meterse porque la verdad es que la gran mayoría de las instituciones tiene cursos, y más ahora que son online. Y Sonia quería contar algo. Alejandra, yo escuchaba lo que mencionabas sobre el vínculo y viendo el video, el video del bebé, que uno nos explica si llora porque le entró una tristeza al bebé, una desesperación porque no entendía lo que se trataba de transmitir. O simplemente el vínculo, amor, el sentimiento bueno que a veces te hace llorar, aun cuando es grande, la emoción. Y yo me acordaba de mi hija menor, tiene 21 años, mi bebé, cuando nació estuvo internada porque nació mal, estuvo grave, y recuerdo que yo tenía que ir cada tres horas a darle de mamar y, ¿qué hacía? Le cantaba, le cantaba una canción que soy como una estrella que brilla, no sé si te suena. Entonces, le cantaba esa canción y reiteraba durante varios días, ¿no? Cuando salió, bueno, esa internación, yo como que la tenía en casa y paré un poco de cantar esa canción. Hace mucho tiempo que ni me recordaba después de la canción. Y para que veas como el vínculo existe, como la memoria sonora del bebé. Ella tenía cuatro o cinco años, no me acuerdo bien, pero ella cantaroleaba en mi casa, caminando dentro de mi casa, cantaroleaba la canción. Y yo le digo, Wendy, ¿dónde escuchaste esa canción? Y ella me decía, no sé, no sé, pero me la cantaban. Ella sabía que se la habían cantado. Alguien se la había cantado. Entonces, el vínculo que hay, ¿no? Hoy día es pianista, tiene una, por la música, es enloquecida por la música, sobre todo el piano, es especialista en el piano, pero digo, el vínculo que uno puede trazar viene deseante a través de la música, desde la propia formación del bebé, desde que uno le canta cuando está en la panza. hay algo ancestral, ¿no? Porque uno de acuerdo a la cultura de la que sea, qué sé yo, yo vengo de la, verán por mi apellido, que vengo de la cultura judía, y no practico la religión, y sin embargo cuando escucho algo que tenga que ver con una música más de templo, que tampoco nunca fui a templo ni nada, hay algo que resuena en mí que se ve que tiene que ver con, bueno, algo que yo, algo me bañó, no porque me lo cantaran, ni siquiera mi madre me transmitió tanto el judaísmo, pero bueno, seguramente mis abuelos de posguerra, sí, o eso es la cuestión como pasa con los olores, ¿no? Sí, yo tengo una memoria, mi memoria olfativa está muy vinculada a la música, yo soy nacida en Salto y tengo ese vínculo con Salto, vivo actualmente en Bella Unión, la punta norte del país, y siempre le cuento a mis alumnos ese vínculo que hay, y trabajo mucho con el canto, yo entro a mi clase cantando y salgo de la clase cantando, y entonces reconozco el vínculo que se establece con el adolescente que a veces son complicados, ¿no? Hay adolescentes que son complicados uno llegarle, ¿cómo le llegás? Y a veces sin preguntar nada a través del canto se establece ese vínculo, que después te dura, te dura una vida, te cruzas con ellos y son tremendos hombres grandes y te dicen en una terminal de Univoc, ¡Profe! Y vos decís, ¿quién es este? Porque pasó un tiempo, ¿no? Y ellos te dicen, ¿se acuerda, profe? Usted era mi profe de música y cantábamos, ¿se acuerdan de las canciones? Yo qué sé, ese vínculo que trae emociones, que trae las emociones, así que muchas gracias por lo que compartiste con nosotros, estuve participando del coloquio también, así que por doble, por doble vez te escucho, así que me encanta, y bueno, como dice, como dice la compañera, ojalá que pudiéramos todos, los que estamos interesados involucrarnos, capaz que a veces por la edad ya como que no nos queda mucho espacio para estudiar más, pero, mirá, yo me inscribí en la facultad de canto lírico en el 2016, tratando de llegar a un cupo porque querían traer musicoterapia, y nunca salió, entonces me enganché en la de canto lírico y ahí anduve, a la vuelta, pero eso no más quería compartir. Muchas gracias, Es una cosa interesante, Ale, que todo eso estaba en la... Hablando, bueno, del recuerdo y de la memoria, lo va a trabajar seguramente Marita, en lo que tiene que ver con el encapsulamiento, que es una cosa muy loca, del recuerdo musical, de la memoria musical, es de los pocos, si no el único recuerdo que se mantiene intacto, eso se ve en las experiencias con pacientes con Alzheimer, ¿no? Y eso en un momento de la charla seguramente aparezca, justamente la charla de Marita Casteló. Sí, de hecho, los musicoterapeutas que trabajan en neurorrehabilitación, en pacientes que quedan sin habla después de algún accidente o algún ACV, muchas veces se puede ir recuperando el habla a través de las canciones, por ejemplo, por el encapsulamiento. Es muy interesante, la verdad que la parte como más de las neurociencias, yo creo que no hay que quedarse solo con eso, hay que sabarlas, hay que manejarlas, pero también, o sea, nunca olvidar los afectos porque también intervienen, porque esa memoria emotiva que dice Sonia es la que también motiva a que ese paciente que de alguna manera quiera también recordar o usar ese canal, ¿no? Pero va a estar interesante esa charla, todas las charlas. Les agradecemos para estar divinas, les recuerdo las charlas, el lunes que viene, el lunes 19, el señor Camilo Lagomarsino, que se encuentra allí bajo el nombre de Milo, va a trabajar profesor, gran profesor, si lo sabés, pautas, o sea, la música vista y oída, pautas para la realización de videoclips, edición de sonido e imagen, que en este tiempo mucha gente ha metido mano e intentado hacer las cosas como ha podido y ha salido cosas preciosas, pero bueno, ahí vamos a tener unas pautas interesantes. El miércoles que viene, el 21, a las 14 horas, la charla de Camilo es a las 14 también. El miércoles 21 a las 14 horas, música y neurociencias, la doctora de neurociencias Marita Casteló, va a estar entonces la relación del cerebro y la música, específicamente, desde las neurociencias. El jueves 22 hay dos charlas, las dos interesantísimas, a las 11 y 30, ¿cómo arreglamos la propuesta de licenciado en composición Jorge Danzó, que es el profesor de la Escuela Universitaria de Música del área de arreglos vocales, va a estar trabajando sobre pautas para la realización de arreglos corales de música, más que visto, de música popular. Es muy interesante también para tener en cuenta, ¿no? Tessituras y eso para trabajar. A las 15 horas, ya que estamos con canto, Cantando Ando, la compañera, la profesora Karina Techera, quien hace años que también trabaja en la parte de canto lírico, va a trabajar la respiración, colocación, proyección de la voz y armado de cuerdas en el coro liceal. Está bueno todo el trabajo hacia el coro liceal. El lunes 26 a las 13 y 30, la licenciada en psicopedagogía, la profesora Gabriela Garibaldi, va a trabajar un instrumento para la enseñanza en la diversidad, la educación musical. Charla divina también. Y el jueves 29 tenemos dos charlas, una a las 12 y 30, armonía funcional por el profesor Gerardo González, que va a trabajar fundamentos de armonía en los trabajos justamente con los chiquilines, además Gerardo es el profesor de armonía de la carrera del IPA, y la profesora y licenciada en fonaudiología, Noel Vidal, cuidados de la voz y el oído tan importante en estos tiempos donde andamos todos esforzando a los demás y haciéndonos un poquito de daño también en demasía. ¿Está? Qué bueno, agradecerles primero a Alejandra el tiempo divino que nos brindaste y todo el material y la charla y este y bueno, y a todos por estar acá y le deseo la palabra a Beatriz y decirles que no se pierdan las otras charlas que están buenas. Gracias Marce por tu gestión, por ser la mediadora acá y Beatriz y a Marta también, otro saludo. Bueno, muchísimas gracias Marcela por organizar esto, muchísimas gracias sin duda alguna a Alejandra por este precioso encuentro, bueno, si lo dije al comienzo, insisto ahora, más que alegre la Casa de Alicia de recibir a Musicalidades, están abiertas las inscripciones aún creo, hoy no revisé, pero creo que todavía quedan cubos en alguna de las charlas, así que los esperamos a todos y bueno, también un placer para nosotros el lunes que viene recibir a un queridísimo habitante de nuestra casa como es Milo. Así que bueno, bienvenidos y nos seguimos viendo y escuchando. Gracias a todos. Gracias a todos.